¿Qué es esto? ¡Es un terremoto! ¡Ayuda, por favor! ¡Hola, platanita! ¿Qué tal? ¡Soy Massi! Bienvenidos a Mankera, estamos aquí en un nuevo vídeo de Skyworks No Premium Y sí, después de un mes de espera volvemos a echar aquí... ¡Mira el moderador que troll! ¡Mira el moderador que troll! Estamos aquí de vuelta en un nuevo servidor, nos encontramos en Quarkrash versión 1.8 Skyworks No Premium, como no, tenéis la IP de la tienda y todo abajo en la descripción Y volvemos a disfrutar de unas partidas suculentas, así que a mí me encanta jugar con todos vosotros Y como no, hoy no me encuentro solo, sino que me encuentro acompañado por un montón de platanitos Vamos a activar a la gente aquí a la cabeza, al menos opciones, mostrar jugadores Un saludo a todos los platanitos que me acompañan en este primer día en el nuevo servidor de Quarkrash, ¿vale? Estoy grabando esto un poquito más temprano porque estoy grabando el mismo miércoles Y a partir de ahora, ¿vale? Grabaré todos los vídeos de Skyworks No Premium en este servidor Así que bueno, ya sea martes por la noche o miércoles por la tarde Os avisaré como siempre por Twitter para grabar todo junto Seguidme en Twitter, arroba bymasi88lm Para que estés enterado como siempre de cuándo voy a avisar Luego no me digas más si es que no avisa No, yo siempre aviso, así que bueno Vamos a ver qué tal se nos dan estas primeras partiditas en el servidor de Quarkrash ¿Cómo entrar a Skyworks? Pues muy fácil, una vez no habíamos logueado en el servidor de Quarkrash Simplemente le damos al reloj, luego al arco y aquí tenemos disponible todos los lobbies de Skyworks, ¿vale? Tenemos desde el lobby 1 hasta el lobby 4 y los carteles tenemos tanto a la derecha como en la izquierda diferentes mapas Muy, pero que muy suculentos Ya nos encontramos aquí en la primera partida Y nos encontramos en un mapa muy chulo llamado Científico Mirad que guapo está todo Las islas son como pociones y cosas raras de estas típicas de los laboratorios Vamos a coger el kit full hierro Y así que como siempre si queréis votar o peche a votar que sea de noche Abajo tenéis la tienda por si queréis comprar el super rango en plan Quarkrash, Rango Diamond y cositas de estas Vale, a ver, como siempre, kit full hierro para comenzar Y madre mía, que ganas tenía decir esto Cuánto tiempo sin subir Skyworks o Premium Menú descansito le hemos dado Pero volvemos con muchísima más fuerza que antes Así que bueno, un saludo a todos los platonitos que me acompañan en esta primera partida Y vamos a ver que tal se nos da A ver, lo malo es que voy a tener que quitar este bloque con la mano Porque no me ha tocado un pico Pero bueno, no pasa nada porque ya tengo un poquito de armadura Y si me aquí me voy a chetar un poquito Vamos a intentar hacerlo super bien Ya sabéis que en mis videos de Skyworks o Premium siempre estaba la locura ahí metida en el cuerpo todo el rato Ocurrían cosas super extrañas Como que por ejemplo, la gente se caía sola Habían lagacitos, volvías atrás en el tiempo Pero vamos a ver que nos depara este nuevo servidor O sea, tengo ganas de ver si me ocurren cosas raras aquí también O ya no va a ocurrir nada más Vale, a ver, hola compañera Hola compañera Hola compañera No la van a matar Compañera, compañera Vale, no la matan Cuidado que aquí delante teníamos a otra señora que va muy dopada Así que tenemos que aprovechar para ir a por ella Vale, hola señora dopada ¿Qué tal? ¿Cómo está? A ver, con cuidado También por detrás no es el que me vengan y me peguen un poquito de amor Vale, a ver, señora Con cuidado ¿Quiere usted ser mi primera víctima del servidor de Quarkra? Eh, 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 be, ze, be, be Gracias, gracias Eh, eh Señor, pare los huevitos, please Stab de huevitos, plucks Vale, por acá Uy, la señora ahora sí se ha dopado la de detrás, eh Vale, lo malo va a ser esta de aquí A ver, señora de acá Eh, estoy ahora mismo en una encrucijada No sé si ir a por la señora de atrás O a por esta que tiene más cosas Pero me va a costar más matarla Pero oye, me la juego Venga, 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 venga Vamos, vamos, me la juego Me la juego, me la juego, me la juego ¡Adiós, señora! ¡Hasta luego! Primera kill del servidor Ahí está, para más, sí Vale, a ver, ¿qué tenemos por acá? Nada mejor a lo que tengo Aquí dentro de la poción, ¿habrá más cofres? Pregunto, a ver, vamos a meternos aquí en la poción A ver, eh, vale, voy a subir por aquí Oye, a lo mejor hay cofres secretos, yo que sé Ya que estoy jugando aquí en este mapa Eh, vale, vale, sí, seguro ya la señora salió de ahí, creo yo, eh Bueno, no pasa nada, vamos a ir a por la de antes Que se salvó, cuando no tenía armadura Y ahora ya va más dopada, entonces ahora es Una buena contrincante Vale, compañera, a ver, no echan, no echan Te voy a tener que matar, no echan Te voy a tener que eliminar, no echan Ven para acá, una pelea vamos a tener Oh, tiene el kit de las De las galletitas, venga Ahí está, hasta luego compañera, vale Me quedo con tus patrones de diamante, a ver qué más Hemos pillado, eh, glowstone What the fuck, vale, esto por acá Tengo un montón de caca, o sea, tengo un montón de cosas igual Así que voy a aprovechar para echar todo esto por acá Y me quedamos ya solo 7 personas En esta primera partida, este hombre va Súper dopado, por detrás me vienen, parece que no Así que venga señor, usted y yo Tengamos una lucha épica You and me forever together Oh, vale, es un señor rubio Me ha matado Vale, con cuidado, con cuidado, con cuidado Vuela, 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 vuela No, no, no vueles, no vueles, no vueles Quiero tus cosas, quiero tus cositas Bien, vale, tenemos un peto diamante Ahora sí que voy súper dopado Vale, perfecto, 5 personas Vamos a avistar, a ver Por detrás debería de venir alguien Yo creo que aquí pasa como en el de UHC O sea, que te tienes que acercar mucho Para que te cargue el jugador Ya ves que por ahora no estoy viendo A ninguno de los que quedan Entonces no sé si están lejos o cerca Porque no me cargan Hmm, que debería ser más Si continuar, volver para atrás Siempre para adelante Como los de Alicante Hashtag pin canario Sí, en este servidor antes he estado echando un par de partillas Y tengo un pin canario, tío Increíble, o sea Debo tener muchísimo cuidado con el tema De no tirar a la gente Porque ya os digo que lo hago hasta sin querer O sea, es brutal Vale, por aquí se han dejado algo Es un pico de madera No, gracias Eh, ahí delante He avistado a alguien, baby Hombre, baby Hola, baby A ver, baby Baby, es The Troller Es un troller A ver, señor Eh, vamos a ampliar esto No quiero que usted me tire, eh The Troller Vale, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale Lol, que lo mato Que lo mato Que lo mato Adiós, amigo Adiós Vale, chica pig Y ojo porque aquí había alguien Ahí está, ahí está Ahí viene uno Ahí viene uno Toma, tío Toma, tío Oh, qué buena Qué buena Me la acaba de hacer Me la acaba de hacer ese hombre Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, vamos Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga No, me muero Me muero No Qué buena la pelea, tío Qué buena Oh, qué buenísima partida, eh GG Porque me ha quedado a medio corazón Y luego me ha matado la lava Pero lo ha hecho muy bien Buenísima pelea Ole GG Ya lo dije hace un par de días Pero lo repito de nuevo Espartanos ¿Cuál es vuestro oficio? Au, au, au Estamos en el mapa muy curioso de Esparta Donde cada isla es como un guerrero diferente A mí me ha tocado, creo Esto es que es como un león o algo así No sé lo que es Pero bueno Kidful Hierro Para comenzar esta segunda partida Como no, quería mandarle un saludo a todos los platinitos Que me acompañamos A ver si ahora sí conseguimos la primera historia En el servidor de QuarkCraft Después de aquel PvP tan épico En el cual acabé muriendo Por la lava, tío Por la lava Que me cae un corazón Y al no tener un cubito de agua en Minecraft En el inventario Pues acabé convertido en Chocapic Pero bueno, no pasa nada A ver si se gana A ver si se pierde Vamos a intentar ahora buscar la victoria Y allá que nos vamos Que voy muy dopado Y encima con una espadita de madera Que va tochetada A ver Vale, primer cotricante Va a ser este hombre de acá Eso está claro Porque me hace falta Ir a una isla que esté recta Y este hombre está ahí al lado Con lo cual Vamos a ir a matarles fácilmente Hola señorita Alex Vale, con cuidado No vaya a venirme por detrás Voy a echar un ojo Ese hombre va Full diamante ahí Full OP Pero nosotros vamos Con pin canario Hola Adiós Eh, wow, wow, wow Pablito clavó un clavito ¿Qué clavito? Pablito El trabalengua me acaba de salir mal El tío casi me hace la del bloque ¿Sabes? Menudo otro largo Vale, vale Me ha venido otro por detrás Me ha venido otro por detrás Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Venga, venga, venga Vamos, vamos Ahí está buena GG Vale, perfecto Lo he conseguido tirar Cuidado porque hay un señor Que se ha ido ya para el medio Con lo cual voy a hacer puente rápidamente Para aprovechar ese de ahí Ir al medio Chetarme Y matarlos a todos Yendo full OP Full diamante O lo que sea Vale, con cuidado Cuando escuchéis que la gente hace así Es porque Eh, lolololol Porque la gente se mata ¿Vale? Eso es cuando alguien muere Pues tiritititin Vale, vale Por detrás Me sigue, me sigue, me sigue Vale, vale, vale Le sigo, le sigo No me ha visto, no me ha visto No me ha visto Hola, hola Estoy detrás tuya O tuya No sé si eres mujer Hombre Vale, vale, vale Ahí está, ahí está Te ayudo, te ayudo a matarlo Te ayudo a matarlo Venga Este hombre va todo pago Hay que matarlo Corre, corre Deja de poner Hay que abrir un cofre Uy, uy, uy Vale, vale Tú corre, tú corre por aquí Que yo te hago Titi, tititi, tititi No me dispares flechas, amigo Vale, vale Ahora le vengo por acá Hombre, ¿qué pasa? Te vine por el otro lado No te cuesta Pero es como corre este hombre Pero matenlo, por favor Matarlo, please Uy, lo le pic canario Y murió Vale, perfecto Ahí está la kill para más Y vamos a matar Al señor que quedaba antes Hola, quiero quitar Esa flor Vale, gracias Venía ahora que no se quitaba La flor, tío Vale, ahí está Vente para acá Vente para acá Ahí está Uy, con cuidado Vale, vale, vale Es una señora Hola, hola, hola Hola, hola Uy, uy Venga, ahí está Perfecto Vamos, le zurramos Dale, más y dale Dale, más y dale A ver A ver si sigue corriendo Si sigue corriendo A ver, a ver, a ver Uy Uy Vale, vale No le puedo poner la lava Tuve un poquito de suerte Venga, venga, venga Ahí está Esa espada y mantel mía Esa espada y mantel mía Vamos, vamos Ahí está Perfecto GG, señora GG, vale Me quedo con los patrones También con el casco Me hago las botas Ya voy full diamante Así que el que se acerque Va a sufrir No pasa nada, eh Me da tiempo de equiparme Porque si alguien me empieza a pegar Me va a quitar muy poquita vida Con lo cual Me da tiempo de recuperarme Por así decirlo Vale, la lava la perdí Tengo por aquí también un arco Vale, ahí viene uno Todo, todo pa' Venga, venga, venga Hola, guapo Pero no, pero pelea Pelea Pero, señor, pelea Señor Pelea Eh, pelea Please, venga Vamos a pelear Tú y yo Es que si no peleas Todo la mala Venga, venga, venga Vamos, ahí está Venga, perfecto Cuidado, me quiero poner lava Este señor Venga, venga Ahí está Ahí está Ahí está Venga, vamos Lucha, 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 lucha Platanil Contra el señor Reimaster Vamos, vamos Buen intercambio de golpes ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Ahí está Perfecto Buen combo del señor al final Pero, gracias a quien lo empecé a pegar primero Creo que he conseguido la victoria Me quiso poner lava Pero menos mal que la esquive Con lo cual, GG, señor Solo queda uno Y es Bass Street Para ganar esta segunda partidilla Primera, en este caso, de ganarla, eh Porque es la segunda Pero no he ganado ninguna todavía Vale, a ver ¿Dónde está el señor? Ni, na, ni, na, ni, na, ni, na, ni, na, ni Ahí está Vale, vale, vale Ahí te tengo Compañero, compañera No sé qué eres Es que no veo la cabeza Vale, vale Es un señor Vale, vale Hola, señor ¿Qué tal? Vale, voy a intentar ir Pero la cosa que tengo es que me tire O me dispare O me haga cualquier cosa rara Con lo cual voy a ir aquí Apleando el puente así Poco a poco ¡Ah! Es una señora Señora, señora Señora, no la tengamos, señora, eh Cuidado Se come una galleta Uy, uy, uy ¿Qué es? ¿Una chiquilín? ¿Es un chifajoy? ¿Qué es eso? A ver, con cuidado A ver, voy a ponerme aquí La lava en el dos, ¿vale? A señora, por favor Déjeme aquí Venga, venga Ahí viene, ahí viene ¡Uy! Vale, vale La señora se lo vio venir Venga, venga ¡Uy! Ahora sí Se quemó la señora Se quemó la señora Se quemó la señora Venga, vamos, PVP Ahí está Muérase, muérase, muérase Muérase, muérase Muérase, señora Y ahí está Victoria para más Sí Así que bueno, pelotinitos Espero que te haya gustado muchísimo Este vídeo de Sky 1 Premium Apóyalo para más ¿Y por qué está todo en negro? No lo sé Pero ¡Adiós! ¿Qué es esto? No lo sé ¡Adiós! 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 ¡Gracias!